Un aterrador incendio que se inició la mañana del sábado, destruyó un almacén de procesamiento de pescado en el muelle de los pescadores de San Francisco, Estados Unidos. Según medios locales, alrededor de 150 bomberos participaron en la extinción del siniestro, cuyo origen está siendo investigado. Las llamas llegaron a alcanzar a un barco anclado en el muelle y que fue usado durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no llegó a provocar daños graves en la embarcación. La teniente del Departamento de Bomberos de la Ciudad de California confirmó que las autoridades investigan el origen del siniestro y que se está analizando la posibilidad de que haya personas sin hogar en estas instalaciones portuarias, que según algunos testigos, en ocasiones realizan fogatas para cocinar. El incendio tardó en ser controlado varias horas y no llegó a afectar al núcleo del turístico muelle, donde se encuentran varios espacios museísticos y de recreo. Hasta el momento no se informó sobre la muerte de ninguna persona, solo se dijo un rescatista sufrió quemaduras leves.